Hola, a tus tapas con nuestra segunda parte a nuestra reacción al capítulo número 3 de la tercera temporada del Ministerio del Tiempo. Así que disfrútalo. No llamaron. Esta es la segunda vez que hacen ese chiste y esta vez no llaman. Es verdad. Llamen a Pacino porque si llaman a Amelia o Alonso no van a desfintar nada. Bueno, pero es algo fuera de cobertura. Fuera de cobertura. Fuera de cobertura, exacto. Pero como así que fuera de cobertura, si están en territorio de familia. Ajá. Ah, no, pero es un pueblo excomulgado. Sí, pero ellos hubieran dicho algo. O hubieran sabido que no pudieran hablar con ellos. Bueno, tienes razón. No, además caminan al mismo paso. Sí, exacto. No, no, no. Me he encontrado el escondite de Vencía. Pero como no estaba y se hemos desaprovechado una oportunidad de oro. Me intento saber si mañana sigue allí. Hablando de mañana, ¿cómo nos organizamos? Primero toca descansar y mañana será otro día. Buenas noches. Hasta mañana. Ya va. Y si la bruja es otra. O la que... ¿Por qué es la grija? ¿No vimos la cara de la... De la que pasa un derechizo. Ah, no. Ajá, no vimos la cara. Porque entonces, ¿para qué a ella le convendría... Que se pongan así todos dosiles ni nada de eso? ¿No entiendes? Exacto. Tiene que ser otra. Y por algo no te la muestro. ¿Qué le estás haciendo vivir? ¿Para qué se los lleva? Si son hombres. Oh, puede ser. Si había un montón de mujeres en ese lugar. Puede ser, es verdad. Hemos mujeres que van a ir, en verdad. Y esta no peleó ni nada. Como que se estuviera quitándose el bebé. Como que si fuera algo... Que, así como hecho y ya está. Sí, exacto. Que ellos... A lo mejor por eso estaban tristes. Que ellos sabían que... Ajá. Que se le iban a llevar. Ajá. ¡Ayúna, por favor! ¡Padre! ¡Padre, el niño! ¿Qué te ha pasado, padre? Que se la han llevado, padre. Que han entrado en la casa y se la han llevado. Tranquilo. No, a ver, ¿no? Tranquilo. Porque ellos no. No, 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 no. Pero la tipa sí. Porque hubiera hecho algo, pero ella estaba muy tranquila. Exacto. O sea, estaba obviamente triste, pero estaba así como... No puede ser nada. Exacto, como que eso es lo que sabía que iba a pasar algo así. Ajá. Hay que encontrar al niño antes de que la bruja se lo lleve demasiado lejos. Ajá. ¿Estás seguro de que ha sido ella? ¿Entonces quién ha sido? De acuerdo, encontraremos al niño y pediremos ayuda. ¿Se hace falta? No, no hace falta. ¿Tú sabes dónde se oculta la bruja? ¿Dónde está su escondite? No. No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? Si nos contaste... Me equivoqué. Era un refugio de pastores. No lo sé. Pa' mí fue esta. Regresar a Trasmodo. Porque además ellos fueron los que le dieron el agua y estaban mucho con... Tienen que tomar agua. Y después Alonso y Amelia que tuvieron mucha agua se quedaron dormidos así que no pudieron moverse. ¿Qué buscáis? ¿Qué buscáis? El teléfono. ¿Por qué no se lo habéis pedido a Amelia? Tengo que llamar al ministerio. Hay que pedir ayuda para encontrar al niño. No va a ser posible. ¿Y eso? El teléfono está roto. ¿Cómo que está? Sí, se me cayó. Y lo quise sin querer. ¿Pero qué le hicieron? Qué brujería es esta. ¿Alguna vez ha conspirado a espaldas de sus superiores? No. ¿Cuánto va a durar esta prueba? Lo que haga falta. ¿Y lo que Lola se da cuenta? Pero buscaste algo más en el archivo del ministerio. Uy. La... El futuro de ella. De Lola. No. Miente. ¿Qué más buscabas en los archivos? Entré en el archivo porque quería saber si teníais información sobre mí. No debiste hacerlo. Sabía que te pasaba algo conmigo. Estaba siendo muy odio. ¿Y qué? ¿Ya te cuadra? Sí. La Lola mendieta que yo conocí nos traicionó. ¿Por qué tendría que ser amable contigo? Yo tampoco sería amable con un traidor. Pero yo todavía no lo es. Pero es que yo no soy una traidora. Y lo serás. No necesariamente. Porque esa es la pregunta del millón. Exacto. No. Dice la verdad. Mmm. Tampoco eso significa mucho porque en ese momento puedes sentir que no. Pero... Exacto. En unos años puedes sentir que sí. Sí. Ay, el que estaba en el estado va a morir. Sí, está malito. Ayuda. Ay, pero es que esto también... O sea, no puede ser más útil. Yo no sé. Siempre está como que... Como la gente... De... O sea, no hay forma. No sé. O sea, guau. Sí, se llevó el bebé. ¿Tienes al niño? Sí, es ella. Es mi niño. Es mi niño. Sí, sí, sí. Es tu niño. Es tu niño, tranquilo. El niño es mío. Es tuyo, el niño es tuyo. Espera, espera, no te vayas. Mencía, vuelvo a ayudarte. Pero sí se está robando el bebé. ¿De verdad? No sé. Yo creo que sí. O sea, pero entonces no... Pero yo creo que fue algo que acordó con la... Ajá, yo también. Si no es el que sube, entonces sí, es algo que acordó con la muchacha, sí. Vamos. Sí, vamos. No entiendo cómo se llevaron al niño y no te desvelaste. Damián... No oyó nada. No hace falta que me lo recuerdes. Tan responsable es él como tú. Yo no confío en esta mujer. Yo tampoco. Pero yo creo que es buena verdadera bruja o algo así. ¿Dios? Ah, algo. Dice, sí. Su amiga ha tomado prestado un bebé del pueblo y dice que es suyo. Ella no está bien. Bueno, ella se atreve. Es una chica especial, vamos a dejarlo así. Pero corre un grave peligro. Tenemos que protegerla. Me gustaría ver a la madre del niño. Juana está descansando. Está mal la pobre. Me gustaría hablar con ella. ¿Qué tienes que contarle? ¿Sabes algo de la bruja? No. ¿Entonces? Quería ayudar, como vosotros. Qué bien. ¿Qué quería? ¿Sabe dónde están la bruja y el niño? ¿Te lo ha dicho? No, pero lo sabe. Si no, no habría venido hasta aquí. ¿Y dónde los tiene? Sabe que la estaremos buscando en el bosque. Seguramente la dejamos en el monasterio. Conozco su forma de actuar. Porque eres tan inteligente, ¿vale? Nunca habíamos tenido un capítulo donde Amelia fuese así como la que la manipulaban. Siempre ella quedaba resolviendo con alguien más o ella sola. Sí. Juana, tu hijo está a salvo y pronto estará contigo. Ah, no. Ella le pidió a la tipa que se lo llevara porque sabía que algo malo está ahí. Que no venga. Juana. Y por eso no paró que se lo llevaran, pues. No, 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 no. ¿Es la envenenada? Sí, tiene más sentido lo que dices tú. O sea, porque de verdad no es una bruja. Entonces tiene que haber una forma más... ¿Dónde está la bruja? De una forma más científica, obvia. No está en ninguna celda. ¿Dónde la habéis metido? No sé de qué me habla. Si lo decís por las buenas, lo haréis por las malas. Alonso. Han encontrado el rastro donde comienza el bosque. Alonso está para pegarle un golpe. Dejarlo noqueado. Los del pueblo venían a lincharla. Y sabe otra cosa. Su hermano Alonso estaba con ellos y parecía el más sanguinario de todos. Este lugar está sacando lo peor de mis hermanos. No, no, se volvieron, pero no pusieron este pueblo. ¡Mata! ¡Latita! ¿Viste? Son los del pueblo. ¡Sal de San Arras! Señor de los infiernos, apodérate de los cuerpos y las mentes que se rinden ante ti. ¡Mata! Satanás, el lucero de la mañana del Altísimo. ¡Rey de Reyes! ¿Tú crees que ellos tal vez no se dan cuenta? ¡Somos al oficio de quien te desterró! Tanto como posible. Sí, exacto, están. ¿Qué? ¡Eh! El Darker. Ajá, eso que estaba pensando, yo también me recuerda a Sabrina. ¡Ah! ¡Alonso! Señor. En tu nombre. A ti me entrego. ¡Ah! Agua del cajito. Es que puedo hacerle jugadores de Pachino también. ¿Sí, no? ¿Cómo lo para? Bueno, pero que tan lejos está la puerta. Tu nombre a ti me entrego. ¿Tú vas impactada? Yo también. Pero no sé cómo salen de esto. Ah. Ahí. Sígame, pero sin la tele. ¿Tiene la la chama? ¿O será la mamá? ¿O será la mamá? Una de las dos. Aunque la otra ya juega, no vamos a morir. ¡Pero! Sí, ah, tiene la la chama. ¡Maldita! ¡Para no matarme! ¡Y al niño también! ¡Pero corren, pues! Están tratando también todavía. Están sacándola. ¡No se paren! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, sí! Ese niño sí llora en algún momento. ¡No se paren! ¡No se paren! ¡No se paren más niñas! Bueno. Pero, ¿por qué? Confiad en mí, vamos. A ella me imagino que se la va a llevar al ministerio. Sí, exacto. Yo también. Sí, porque tiene que ir a buscar ayuda para sacar a estos locos de su broma, porque de verdad. ¿Sí? Dios mío. Por tal de que a estos locos no se les ocurra llevar a Tarta y a estos ministerios. Sí, esa. Eso iba a decir yo. ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¡Ahí, mamá! ¡Vamos! Te vas a criticar. ¡Hijos de Satanás! Tenéis miedo porque soy distinta. No tenemos miedo. ¡Eh! ¡Aquí estoy! ¡No hay huevos ir a por mí! ¿Cuántos sois? ¿Una docena? ¿Dos? ¿Contra una mujer? Poco importa escapar. La persecución nunca termina. En todas partes encuentro la misma inquisición. Y en todas ellas soy culpable. O sea, matar y nunca más a este de los llamados por el tiempo. Pachino comienza a correr. Bueno, pero por fin encontró paz. Sí, también es cierto. La cosa es que ¿cómo sacan a...? O será que así viajan el tiempo? No sé. No, no. Ah, no. Pachino corre. Pero tiene que... ¿Qué va a hacer con Amelia y...? Bueno, dejarlos ahí a mí. Vamos a ese forastero, nuestro señor. ¿Tú crees? ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, es que es que es que va a ser contra ese objetivo. Sí, lo hagan ahí. Pero que esto va a ser dos partes. Porque se está acabando el capítulo. Pareciera, sí. Oh, guau. Tal vez él va a la de 1510. También. Aquello es una secta. Les ha lavado el cerebro. ¿Y cómo lo han hecho? Ha debido ser con el agua. Yo hervía la que tomaba porque estoy mal del estómago. O esos son brujos de verdad. Ve que era salida indemne. Y además ha salvado a un bebé que en un futuro se convertirá en su hijo pequeño. Y como cuenta la historia, las malas lenguas dirán, y con razón, que no era suyo. ¿Ernesto tiene el resultado del análisis? Sí. El resultado es positivo. La hoja pertenece al libro de las puertas. Ah, entonces sí. Las inscripciones indican la existencia de dos puertas cercanas a todos. Interconectadas y separadas por 137 años. Lola tenía razón. Mencía utilizó las puertas para escapar de la Inquisición en 1510, pasar por 1687, y llegada en 1864. Tratando de buscar el lugar donde estar. Pero no fue bien recibida por los vecinos de Jasmus. Pobrecita, no tenía dónde ir. Y su ángel de la guarda le falló. ¿Cómo traemos a Luz y Amelia? Pues por lo civil. O por lo criminal. Uy. A los van a... O que los van a anunciar y los van a... Exacto. Acabo de hablar con el médico. Los análisis revelan una gran cantidad de mandrácora en sangre. En altas dosis puede producir amnesia y alteración de la voluntad. Tenía usted razón. Deberon diluir la droga en la fuente. Ajá. Estaba pensando en alguien que ya no va a despertar nunca más. No. Bueno. Espero que haya encontrado por fin la paz que tanto buscaba. Estaba dejando siglos en siglos buscando páginas. Bueno. Se acabó. Sí. ¿Qué? Estaba interesante. Estaba interesante. Ajá. Pero. O sea. Frustrante por como actuaban obviamente. Este. Alonso y Amelia. Pero me pareció que funcionó bastante bien. En realidad. Sí. O sea. Me parece que también te dieron la. Porque nosotros. O sea. Estábamos confundidas en los momentos. Pero sí creo que si. En general. Si teníamos la idea de lo que estaba pasando. Este. Exacto. Entonces te dieron las suficientes pistas de un principio. Como que para que tú pudieras seguir la historia más o menos. Sí me sorprendió que al final. Porque ya yo. Pues al final. Yo veía que de repente faltaban cinco minutos. Y todavía. Pachino todavía no había ni regresado al ministerio. Y yo por eso decía. Como ver. En estas dos partes. No sé qué. Pero lo arreglaron rápido. Y en realidad es la forma de arreglarlo. No. Tienen que traerlo. Exacto. Y quitarle lo que sea que tenga dentro. Pero toda esa gente. Sí. Satanás. Todo. Qué locura. Con razón. Nunca ha sido. Vuelto. O sea. Por eso los. Los. Descomunicaron. Sí. Los descomunicaron. Ajá. Descomunicaron. No sé. Sí. Pero la verdad que. Este. Por un capítulo bien. Bien triste. Pues porque. O sea. Bueno. Qué chingos. Y eso de verdad era lo que. Lo que pasó. Se dice que estaba solo en la vida real. Pero no sé qué tan. A. A. Apegado a la. Historia reales. Pero. Wow. Qué triste igual. Pero estuvo muy interesante. Me gustó ver a Amelia como del lado de la gente vulnerable. Y no del lado de la gente que resolvía siempre. Y me gustó que igual seguía siendo full inteligente. Audaz. Cuando estaba igual. Como. Intoxicado. Intoxicado. Me gustó eso. Básicamente estaban drogados. Eso es lo que les pasó básicamente. Sí. Estaban. Estaban. O sea. Los manipulaban. Pues. Entonces. No. De verdad que sí. Ya. Y. Comparado también con el capítulo anterior. Ha sido bien de. Bueno. Y aunque también. El capítulo. No. Ese fue el primero de la segunda. ¿Te acuerdas? El primero de la. El de la boda. ¿Es esto o no? No. Estaba pensando en el de. El del tipo que. Que después cambian al tipo de ministerio. Y él tiene que ser el. Eso fue creo que el primero de la segunda temporada. Es que. Bueno. No importa. Hablo de que. Es que estaba pensando. Que. Que si. Que estas últimas dos capítulos. Han sido bien de. Bien triste. Pero porque también se ha enfocado mucho. En un personaje. Que sigues. Que después. O sea. Que después tiene una. Un final muy trágico. Pues entre este y él. Claro. Y el William. El William. Ay. Perdón chicos. Te fui como que con todas mis notas. Aquí. Ajá. El William. Pues el que se tuvo que morir a la final. Para hacerlo. Exacto. El de la. Min Smith. Ajá. Ajá. Porque. Ajá. Porque en el capítulo. Número uno. Me acuerdo. Ah bueno. Que se murió a Julián. Pero ese fue. Ah bueno. El del Psycho. Pues. Ese sí fue como más. De aventura. Tienes yo. Que es como que. Un poquito más de lo que estamos acostumbrados. Nosotros. En el ministerio. Pero. Exacto. Nos han sido siempre. Bien personales. Sí. Y entonces me ha pegado bastante. Sí. Sí. Definitivamente. Estuvo muy bueno. Me gustó este capítulo. Fue bien distinto. Pero me gustó. Mi parte favorita fue el flashback. Este que parecía así como dibujado. Y cuando. Salvador estaba cortando como la historia. De lo que había sucedido. Esa fue mi parte favorita. Sí. Y ellos lo hacen bastante. O sea. Cada vez que hacen un flashback. Siempre como que. Hacen una forma de caricatura o algo. Así que a mí me gusta bastante como lo hacen. No es la primera vez que lo han hecho. Sí. Lo cambió en full. Me encantó que vieran. Que lo de Lola. O sea. Tú y yo hablamos de esto en el capítulo anterior. Si no me acuerdo. Que si. Sería interesante. Si ahora empezamos a ver. Es a esta Lola nueva. Y efectivamente. Eso fue lo que pasó. Y me encanta. Que sea como que una Lola. Completamente. Eh. Bueno. Y nueva también para nosotros. Porque como decías tú en el capítulo. Pues que te encanta verla. Como que trabajar bien. Exacto. Y porque nosotros la habíamos visto. Pero de verdad. Nunca la vimos como que de nuestro lado. O sea. Del lado de. De uno. Y del lado como que. Viendo como que. Como funciona la mente de ella bien. Y del dispositivo. Pues para así decirlo. Porque siempre era como que la enemiga. O por lo menos como del lado contrario. Exacto. Entonces. Es interesante ver como ella funciona tanto. Y como también en realidad se parece tanto a Amelia. Para mí. Sí. Y lo ponían mucho también al principio. Que ahora que uno lo piensa. Porque ella sí tenía una conexión con Amelia. Y le dijo. Mira. Me recuerdas a mí de joven. Y ese tipo de cosas. Exacto. Y ese pelo bien. También me. Me encantó. Como que. Ajá. Es bien bonito ver esa conexión directa. Sí. De verdad que me ha gustado mucho. El Lola. Los personajes que a nosotras siempre nos gustó también. O sea. Nos molestó después de que. Todo. Sabes. Todo. Al lado malo. Pero siempre fue un personaje que nos gustó. Que nos intrigó. Entonces. Me alegra. Y que seguro es querida por. O sea. Que un personaje que le gusta mucho a la gente. Y por eso me imagino que también habrán hecho esta parte. Porque no creo que sea casualidad que. Bueno. Como hemos escuchado a los autores. También puede ser que la actriz que hacía de Lola. Este. No estaba. Pero me parece que es un bueno. Una buena forma de. De tener a una nueva. Y todavía tener el personaje de Lola. Y además. Exacto. Una nueva dinámica. Pues. Porque ya. Ya la otra había como que terminado. Y después estuve pensando. Que si. Si esta Lola no los. Yo sé que tal vez nunca. Ya. Nosotros a veces mucho hemos hablado. De que bueno. Que la paradoja. Que si esto no pasa. Entonces. Como va a estar todavía sucediendo esto. Y al final. La serie es más o menos. Es como que bueno. No. Simplemente. Acéptalo. ¿No? Que a nosotros no nos molesta. Pero quién sabe. Tal vez esto. De verdad. Lo siguen haciendo. De que esta Lola no los traiciona. Si no los traiciona. Ella nunca va a Daryl. Entonces nunca le dan la dignidad. Entonces. Técnicamente podrían ir ahí. Pero entonces no sé. Si hay muchas ramificaciones en eso. Entonces no van a llegar a ningún lado. Por ahí. Pero me recuerdo. Es que me recuerdo. Porque justo la Lola. Nuestra. La original. Lo dijo en el capítulo anterior. Dijo que si tú vas a dar. O que no hagan un nunca me pase. No sé qué. No sé qué. Pero entonces claro. Lo pueden también simplemente de. Este. Como que. Decir que no. Que en un futuro. La final siempre esta Lola. Pasa algo que siempre los termina. Traicionando. No sé. O sea. Hay varias cosas que podrían hacer. Para que toda la historia siga andando igual. Pero sería interesante. Si de repente. De repente se parece la Lola nueva. La original. Sí. Totalmente. No sé. Sería chévere. Totalmente. Pero la verdad que sí. Eso fue bueno. Súper. Súper creepy. El capítulo. Sí. Pero me gustó. Me gustó bastante. Bien personal también. También buenas estas actores personales. Y bueno. Aunque. Ahora lo estoy pensando. Esta también. La anterior fue más como que para Alonso también. Porque tuvo esa. Esa conexión con el. Con el. Con el tipo. Esta fue más para Pacino. La otra fue también más para Pacino. El primer capítulo. Necesitamos una para Amelia. Sí. Vamos Amelia. O sea. Técnicamente Amelia tuvo esas relaciones con. Alfred Shedcock. Pero no fue lo mismo. Vamos a hacerlo. La próxima va a ser. Para que separen ellos. Sí. Ajá. Y bueno. Esta fue nuestra reflexión. Capítulo número 3. De la tercera temporada. De Misterio del Tipo. Hasta que nos quedan ahí. Nos pueden encontrar. Twitter. Instagram. Facebook. Como siempre. En la cajita de descripción. No se olviden de darle like a este video. Y suscribirse. Chau. Bye. No se olviden de mover. No se olviden de verlo. **** No se olviden de해�